En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de la lola Ella tenía nunca ver el mar Él se acercó y preguntó si está bien Llegaba la ventana apuntas de pie Y la llevó a caminar por los dientes Miren todos, en vosotros Miren más que el amor Se escondieron en el cielo Y en el baño de un mar Y en el baño de un mar Y en el baño de un mar Durante un mes Y los ojos en la paz Fue cierto que me importaba nada más Y entre los dos se juntaban Daban algo No sé por qué No jamás no me abrí En el carnaval Miren todos, en el baño de un mar Y en el baño de un mar Y en el baño de un mar Y en el baño de un mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!